Camilo estuvo hace minutos, nada más, con la previa de la Carpintera Ro, la comparsa de la familia Carpintero, que va a segunda hora, hoy al Teatro de Verano. Camilo pasó por ahí hace un ratito y nos dejó este material. ¿Estás? ¿Qué tal, cómo les va? Estamos en el Club Uruguay Prado, estamos acá en los aprontes de la Carpintera Ro, pero antes que nada, antes de entrevistarlos, a todos, uno por uno, uno por uno la comparsa de agarrar. Quiero agradecer, como siempre, a Caboa por esta preciosa remera, ahí la pueden ver, ahí la pueden observar. Está espectacular, Caboa la pueden encontrar en frente de la Plaza del Entrevero, ahí tienen su local. Vayan, recorran, pregunten, que está todo buenísimo. Con permiso, voy con el jefe. Usted, preséntese. Bueno, mi nombre es Fabián Carpintero, estamos acá con la familia y, bueno, realmente muy contento de poder, muy ansioso, muy contento por poder, hoy, una vez más, pisar el collazo, ¿no? ¿Sabés por qué nos damos cuenta de eso, jefe, no? ¿Por qué? Y porque te pintaste poco. O sea, a vos te pintaron un poquito y al hombre, mirá, mirá lo que es esto, ¿no? Este es el jefe de cuerda, jefe de cuerda, Maximiliano Carpintero. Maximiliano, para que no tengas brillantina, van a pasar varios años, ¿eh? Sí, la verdad que sí, bueno, estamos re felices, la verdad que venimos con unas ganas bárbaras. Esperemos que, bueno, que se nos cumpla el sueño de este año de meter con todo y tratar de... ¿Cuál es el sueño? El sueño es meterle a la ligilla de arranque. Meterle a la ligilla, ¿primer objetivo pasa a la ligilla? Ese es el primer objetivo. Y, bueno, más que nada siempre partimos de la base de disfrutar, porque todo se labura tanto tiempo para llegar a este día y disfrutar. Solo queda disfrutar y que la gente también disfrute con nosotros. Maximiliano, el segundo objetivo es que te salga eso en algún momento, ¿eh? Sí, va a estar bravo, por lo menos un par de horitas mínimo, ¿no? Porque la brillantina es rebelde, la brillantina te va quedando por todo. Me gusta cómo vas juntando a la familia, ¿a poco? Porque canta, mirá, mi hijo mayor, mi hija menor, mi otra hija del medio, y, bueno, realmente sé que tenemos otro hermano de ellos, otro hijo, Lucas, que queremos mandarle un beso grande, que está con nosotros siempre. Que debe estar mirando. Sí, que debe estar mirando. Entonces, bueno, obviamente vemos la cámara de la TV Ciudad y sabemos que él está con nosotros y está. Nada, para vos todo esto, Lucas. Vamos arriba. Bueno, voy a recorrer un poquito más. Vengo por acá, ¿eh? Con permiso. Hola, maquilladora. Hola, buena tarde. No sé tu nombre, ¿me perdonás? Te perdonamos. Míos, Camilo. Noelia. Noelia, ¿cómo viene el tema de maquillaje? Veo que es, esto es brillantina pura, ¿eh? Brillantina, 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 brillantina. Y más brillantina, cara completa. ¿Cómo dice? Color, color es esto. ¿Vos tenés media cara, es, o él tiene como todos? No, no, va a ser como todos, así. Va por la mitad. ¿Cuánto hace que estamos acá? Yo hace 15 minutos, va rápido, ella, una crack. La uno, Noelia la uno, ¿eh? Noelia, escúchame, ¿tiene que ver con el espectáculo, sospecho? ¿Cómo es? Creo que por allá te pueden contar un poco más, mirá. Ah, mirá. Mirá como zafaste, ¿eh? ¿Pero qué significa por allá? Señalá, da nombre, da nombre. La lentecito, lentecito. Pará, 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 Noelia, pará. Pará, 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 Noelia. Tirame el nombre, tirame el nombre al oído. Gaby, Gaby. Gaby, está bien, está bien. Porque yo ese nombre de gente que es clave, ¿viste? Gaby. 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 Ah, ese es Gaby. Perdón, pensé que eras Gaby, que no eras Gaby. ¿Cómo era tu nombre? Sandra. Sandra era tuyo, perdón. Te llamé Gaby porque me dijo mal Noelia, pero voy con Gaby. Perdón, Checo, por estos movimientos de cámara feroces. Gaby. Sí, hola. Vos sos Gaby, ¿no? Soy Gaby. Porque me están tomando el pelo. Ah, andá para allá que es Gaby. Gaby, ¿vos sos la que diseñó esto? Sí. ¿Basado en el espectáculo dijiste, vea, este es el maquillaje que hay? No, basado en el concepto, en la libertad, la diversidad. Te dijeron libertad, diversidad y fuiste para ese lado. Colores, sí. Y jugamos con piedras. ¿Cómo jugamos con piedras? Con piedras, nentejuelas, a él no, pero hay pilas de personajes que sí tienen. Ah, piedritas como joyitas de... Brillantes, con brillantes, brillantes. Apliques. Perfecto, apliques. Bueno, seguimos por acá. Pará, dejame, ya tengo que ir cerrando, Checo, pero quiero agarrar gente de acá de la cuerda. Maestro, no te me vayas. No, de la cuerda está el hombre acá. Este no me la cuerda, nosotros somos los cajones. Acá tenés la cuerda. ¿Vos de los cajones? Acá tenés la cuerda. ¿Vos sos...? Acá tenés la cuerda. A vos te conozco de la industria, ¿eh? Sí. ¿Vos saliste en la industria? Sí, con Serenata. Yo me acuerdo que hacían... Eso, eso mismo. ¿O no? Sí, sí. ¿Qué hora hago para siempre? Eso fue en el 2008, 2009. Hacían eso con los tambores, aparte. O sea, cuando yo digo tal, 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 lo hacían con los tambores. Te quedó marcado. ¿Estaba bueno eso, no? Sí, estaba bueno. Bueno, para este año, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo parecido? No, algo parecido, pero un espectáculo que va a estar muy bueno. Que les vaya precioso. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos arriba, la carpintera roja. Arriba, arriba. Nosotros nos reencontramos en breve en otro punto de la ciudad. Vamos arriba.